Decidimos también tener un espacio de lectura, nos parecía importante que haya un espacio de lectura dentro del barrio, ¿no? Así que lo que hicimos fue hacer un relevamiento, hablar con la gente de integración social y nos propusieron este espacio que realmente nos parece perfecto para empezar, ojalá que vaya creciendo el proyecto y que la gente se sume y por ende necesitemos un espacio más grande, una biblioteca con su espacio propio próximamente, pero esto es una gran iniciativa, la verdad que tener ya por primera vez mil libros a disposición de todos los vecinos del barrio nos parece fantástico. Sí, la verdad que estoy muy contenta, no me imaginaba que iba a ser tan emotivo, o sea, era una inauguración íntima, chiquita, y la verdad que bueno, veo que ha venido más gente de las que esperábamos. Mira, básicamente con un espacio en pequeña escala, si querés, pero que replica mucho de lo que está pasando en los otros espacios y en las otras bibliotecas que hay fuera del barrio, en las otras 29 bibliotecas que por supuesto están invitados a que las conozcan. Soy la bibliotecaria de acá del espacio de lectura Mafalda. Desde hoy, bueno, hoy tenemos la celebración de la inauguración de este espacio de lectura. Y como que bueno, por ahora tenemos que tratar de que la gente que se acerque pueda estar contenida, que no explote, queremos que explote, pero, y también, sí, obviamente, si lo podemos contener mejor. Así que bueno, contentísima, yo siempre trabajo con chicos en el barrio, así que este es como una coronación de todo lo que vengo haciendo. Computadoras, acceso al archivo digital, acceso a la biblioteca digital también, wifi, digamos, mesas largas, mesas de trabajo, lo que llamamos nosotros trabajo en comunidad, digamos. Hoy en día la información no es realmente importante y no solo se accede a través del libro, sino que se accede a través de las personas, por supuesto a través de todos los dispositivos que usamos todos los días. Y es por eso que todo eso está hoy acá en esta biblioteca Mafalda. Desde hoy, en este momento, cumplo la función de recibir a los vecinos para que se acerquen a nuestro espacio y compartir un libro, que más que un libro es también una experiencia, un conocimiento nuevo, que ellos se pueden llevar y aprovecharlo. Y bueno, nuestra expectativa es que muchos vecinos se acerquen acá. Me parece muy importante porque en los últimos tiempos es como que los libros desaparecieron y hace falta, hace falta la lectura y que la gente también se concientice de que los niños necesitan leer más y adquirir más conocimiento.